hola como están amigos que han bienvenidos un día más a este hermoso canal soy nadie dixon y hoy traigo uno de los momentos más tristes porque escándalo oficialmente ha muerto en el manga no te quiero apoyar de cómo sucede de por qué sucede tras qué pelea sucede pero si esperaremos un poquito este último manga el 333 el primer estrés nos muestran a los personajes súper sorprendidos por algún suceso importante como si vean a cabo una gran pelea o algo así se muestra con terván elizabeth y mael pero después de tanta felicidad y tanta armonía sucede algo bastante extraño por primera vez se nos muestra que alguien nos encontraba bien que alguien a morir de hecho esto se puede saber por por mail exactamente no te quiero espolear pero pasa algo mal básicamente se puede ver aquí indiana meliodas elizabeth preocupados y voltean a ver a escándalo y él se encuentra prendido en llamas parece que los últimos momentos de vida de escándalo están cerca todos estos decidos escuchan a escándalo no su última despedida igual mails igual elisabeth igual van medio es el primero que se acerca él pero es donde escándalo se fija que merlín estaba detrás de él éste sabe que son sus momentos en la tierra entonces mirada a merlín de una manera diferente extrañada porque yo nunca volvió a ver a su amor la fuerza que emitió escándalo es completamente inhumana y sabe que sus últimos momentos se aproximan escándalo lo sabe y se lamenta por todo el suceso este obviamente no tenemos mucho porque está en japonés pero el fin de escándalo está ahí la primera vez que sucese una interacción bastante extraña entre esos personajes entre escándalo y berlín berlín anonada y molesta comienza a cuestionar a escándalo en varias cosas y escándalo solamente le dice que gracias y le muestra una sonrisa mientras escándalo se va deshaciendo por el fuerte poder llena grita y se asusta las llamas los consumen todos sus compañeros viendo cómo se sumergen las gracias y merlín camina hacia él de manera apresurada nos miran a berlín nunca había actuado así ella y lo besa y por primera vez que hay interacción de esta manera entre estos dos personajes berlín obviamente sabe que hace sus últimos momentos de escándalo en la tierra y quiere como que como para hacerlo en su fori y ese fuego escándalo por primera vez mientras merlín está besando arden llamas se quema la mano y parte del rostro y escándalo triste porque quemó a su amada decide acabar con sufrimiento una vez e irse fue de manera efímera desintegra es ahí por primera vez que cae una lágrima de mis ojos y cae uno de los mejores personajes jamás creados escándalo león de los siete pecados capitales el león del orgullo perece la mirada de todos sus compañeros y del mismo y del mismísimo capitán meliodas por una vez el cielo se tinta oscuro y se escucha en el cielo a las nubes lloran el humano más fuerte por fin ha desaparecido si te gustó ese análisis entre comillas no es por no es spoiler dar a like suscríbete para más contenidos y nada un f por el bigote besito para todos bye bye